Feliz cumpleaños Silvana, te vamos a cantar una canción rete bonita en este día tan especial que te envía Ángel Clásico y todos tus amigos y familiares, así que ponga mucha atención huerca, listos muchachos? Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos a ti Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Seguimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron los dinosaurios Y en la pila del bautismo cantaron los tero daquilos Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio Levantate perezosa Mira que ya amaneció Mira que ya amaneció Mira que ya amaneció Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños Suscríbete a nuestro canal y entonces nos envías el nombre o el apodo de la persona a la que quieres que le cantemos sus mañanitas Nos puedes buscar por Ángel Clásico Recuérdalo bien, Ángel Clásico